¡Hola! Soy Beatriz Carreón y soy estudiante de Ingeniería Química. Estoy feliz de ser parte de los miles de estudiantes del TEC-NM. Siento el orgullo de ser parte del Tecnológico Nacional de México Campus La Laguna. ¡Todos somos uno, todos somos TEC-NM! Siento el orgullo de ser parte del Tecnológico Nacional de México Campus La Laguna.